Sí, un incendio, no sé de cómo fue, pero no sabemos si fue la estufa o un corto. ¿Dónde empezó? ¿Qué pasó? En la pieza. En la pieza se empezó la mitad del colchón y arder y empezó a arder todo. Estaban vos tenés cuatro nenes chiquitos, había dos en ese momento dentro de la pieza. Sí, estaba el nene de cinco y la nena de dos. Y la nena estaba conmigo, las dos más grandecitas, las de un año y medio, estaban conmigo. Acá afuera. Ellos estaban en esa pieza, vos los habías acostado, me decías. Sí, yo los terminé de bañar y los acosté y estaban ahí. Ellos y las otras nenas estaban conmigo acá afuera. Ellos dos, contá, ¿cómo fue la actitud del de cinco años primero? Ay, se reasustó, salió corriendo afuera a buscarme a los gritos, a los gritos. Yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, se prende fuego. Y la tenía ella de la mano. O sea, que él la salvó a la más chiquita, a la de tres, a la de dos. Sí, la salvó a ella, sí. Porque estaba arriba de la cucheta ella, no sé cómo hizo para bajar. Pero en el momento, bueno, vio el fuego y la salvó a ella. Sí, porque se asustaron los dos, salieron corriendo. Perdieron todo, me decías. Sí, todo. Todo. Salimos con lo puesto. Nada. Lo único que quedó, la cocina y la bajo mesa. Porque la heladera se achucharró todo, se quemó. Nada. Perdieron colchones, perdieron ropa, calzados. Frazadas, todo. Útiles, todo. Todo. Documentos, todo. Partía de nacimiento. Todos los carnes que tenía muy importantes. Bueno, ¿cómo los puede ayudar aquel que esté viendo la nota en este momento? Y aportando con lo que más pueda, un poco de ropa, frazada, colchones. Colchones, tengo tres colchones yo. Me adonaron tres colchones. Y con lo que más puedan, una bolsa de cemento, con lo que más puedan, porque perdí la pieza y la cocina. Claro, ustedes tuvieron que derrumbar eso. Sí, porque quedó todo flojo. Y los bomberos dijeron que es un peligro porque las paredes están flojas y que hay que tumbar todo. ¿Ustedes quisieron en un primer momento apagar el incendio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron? No, porque primero no había agua. Vinieron los vecinos con el matafogo y no alcanzamos y se empezó a arder todo. Yo en la pieza tenía todo un mueble de madera y eso, no pudimos hacer nada. Y cuando vinieron los bomberos, ya estaba todo. Bueno, entonces, ¿a qué número se pueden comunicar o a dónde pueden acercar las donaciones? Las donaciones las pueden acercar acá, en la casa de mi mamá, que yo vivo con mi mamá acá atrás. Ahora, en este momento estoy viviendo con ella. ¿La dirección? Marcelo T. Dalgar, 8237. ¿Y el teléfono a dónde se pueden comunicar? Es 03400 477723. Ahí preguntan por Dayana y coordinan con vos. Sí, sí. Acá sí. Yo siempre estoy acá. Si alguien quiere donar algo, no hay problema. Bienvenida. Bueno, y una desgracia con suerte. Sí, la verdad que sí. No nos pasó nada a nadie, así que los materiales vuelven. Gracias a Dios no nos pasó nada. Gracias. 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 Gracias.